¿Cómo están gente? Soy El Mundo y hoy estamos en un nuevo video del canal. Este es el de... Me voy a pescar con los Looney Tunes, los Looney Tunes. Chicos, a ver, voy a cambiar de contenido porque veo que no le gusta. Quiero dejar en claro una cosa y quiero que sea bien claro, el respeto. Si yo hice ese contenido de My Little Pony fue para mi suscriptora, nada más que para eso, ¿ok? Ya, porque aquí yo hago un espacio para todos tipos de dibujo animado, ¿ok? Así que vamos a jugar este juego. Es un juego relajante, chicos, ¿ya? Relajante. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, ir pescando cuando Vox atrapa uno, ahí. Tenemos que ir guiando y tratando de sacarlo de... Hasta arriba. Ganamos esto. La verdad es que yo en la 3 no lo había jugado a este juego porque no lo había entendido. Uno grande parece que es. Y me voy clickeando justo donde está. No sé si se ve el cursor. Me está acostando un poquito porque este es grande. ¡Wow! Y vamos yendo así. Los sombreros y estas cosas son cosas que se pueden ir obteniendo a través de logros. Este juego es de logros, chicos, ¿ya? Por ejemplo, acá van a ver donde está la copita. Acá hay logros, ¿ya? Con estos logros te van imprimiendo con cosas nuevas para que Vox vaya pescando. Como también aquí te explica... Otras cosas. Están en inglés, sí, pero bueno. Un inglés básico, chicos. Este juego yo pensé que lo había jugado, pero me parece que no. Estuve revisando el contenido que había hecho con respecto a los Looney Tunes. Y no es uno de los que haya. ¡Wow! ¡Una medusa! Así que de ese lado del juego, chicos, pues podemos ir clickeando en el escenario. Me parece que yo la vez pasada, chicos, yo jugué una versión que tenía dos escenarios, pero esta es la... Me parece que ahora quedo en uno que no he visto el otro. Estoy pescando. La otra diferencia es que yo estés pescando todos los pescados que no pesqué la vez pasada que yo intenté jugar este juego porque no lo había entendido. Porque siempre me parecía casi siempre el mismo y una vez a las quinientas me salía uno distinto. Bueno, aquí se me ha repetido, pero una pilaña, pero por lo menos ha estado bien esto. Recuerden que el domingo, chicos, yo hago directo y también... En el segundo canal ya hice un video. Que vayan a verlo. Suscríbanse acá, como también en mi canal principal, chicos. Los dos. Ya. Una bolsa. Basura. Y aprovecho de decirle a toda la gente que le gusta ir a visitar las playas, los ríos, los pantanos, no sé. Que por favor no tienen basura. Ya. Me parece que esto es el basurero. O por último ya serán una bolsa y este que encuentre un basurero la tiran. Bien. Muy bien. Muy bien. Esperemos. Ah. Le saqué muy pronto. Tienen que esperarse un poquito, unos dos segunditos y después empezar a griegar. Que si lo hacen muy de pronto. Eh. Guau. Mira, tenemos algo nuevo. Tenemos esto. Tenemos ahora una calle pescar. De oro. Como también su carnada. Mira. Hemos sacado otro pescadito. Un juego que se arriesgaré, que son de este video, chicos, para que ustedes lo puedan jugar. Eh. Vamos a volver a la programación habitual, chicos. Ya. Hola. Me voy a intentar traer. Me voy a intentar traer juego de. No sé. Eh. Ahí voy a ver lo que puedo ver. Un yunque. Junque. ¿Para qué sirve? Ah, no, no. No me sale nada. Ah. Pero esto es el. la caña de pescar de oro con su carnada duran un tiempo ok perfecto creo que es más fácil pescar con ella, si un sombrero me parece que eso tiene algún efecto también chicos bien, se me ha terminado ahora vamos con el sombrero que es lo que hace el sombrero, no lo sé ahí veremos chicos wow que lindo el pescado y de eso se trata más que nada el juego chicos para relajarse, para estar calmándose un poquito chicos, no es un juego así que digamos de muchas cosas que hacer pueden ir escuchando música si quieren e irlo disputando que tope sacarlo caña de oro vamos, vamos y era esa eso como se llama esas cosas donde usualmente se venden los los sándwiches los completos no me acuerdo de esas cosas de plástico un paquete de plástico bueno en realidad son como son con la está buena la canción no la había escuchado nunca que la tenia dentro de la lista de las canciones sin copyright esta buena lo chistoso es que es un juego relajante y con una música bien animosa a ver, este sombrero se parecen a estos sombreros bueno, el sombrero de Robin Hood es de color verde pero este es rojo y es parecido igual claro, este sombrero te tira más para arriba el pescado un salmón te ayuda a empujar más hacia arriba para sacar el pescado está bueno, está bueno me gusta chicos, por favor, dejen su me gusta acá en YouTube ya el junkie para que sirve ah, el junkie el junkie es aún mejor bueno, ves que uno el junkie te lo hace sacar más rápido y tira más hacia arriba a los pescados por favor, dejen su me gusta acá en YouTube ya, lo de Facebook también muchas gracias chicos pero por favor dejen su me gusta acá en YouTube suscribiéndose también como también a mi canal secundario y eso y eso chicos muchas gracias vamos terminando sacando este pescadito y terminamos el día de hoy ah, mira can... no, este es un... un cangrejo no, 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 perdón un escorpión un escorpión siempre los confundo chicos bueno, pero... capiche, capiche a ver, espérate, deja de traducirlo sí, un cangrejo de río bueno chicos muchas gracias muy buenas noches y respeten por favor sean respetuosos por favor en... cuando quieran ganar conmigo por mi fanpage de Facebook